El Instituto Federal Electoral tiene todo listo para iniciar el proceso para recibir el voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, informó el presidente del Consejo Distrital 3, Demetrio Cabrera. El funcionario electoral indicó que junto con la campaña intensa de afiliación, el 1 de octubre también inició la inscripción al listado nominal de electores residentes en el extranjero. Para esta elección presidencial existe la modalidad del voto de los mexicanos residentes en el extranjero y también durante esta campaña anual intensa deben de inscribirse y para que la ciudadanía nos ayude a difundir con sus parientes, sus amigos que viven en el extranjero, que pueden inscribirse en esta lista nominal de residentes en el extranjero. Explicó que solo los connacionales que cuenten con credencial de elector aún con terminación 03 podrán ejercer ese derecho, pero para mayor información invitó a ingresar a su página electrónica. Por favor pidan toda la información en esta página en www.votoextranjero.mx y aquí les van a dar toda la información, se van a inscribir en la lista y luego ya les llegará la boleta y tendrán que emitir su voto y regresar. El IFE contará con 10 módulos nacionales en ciudades fronterizas o colindantes con Estados Unidos. Las solicitudes también estarán disponibles en las instalaciones de los consulados e embajadas de México en el extranjero. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.